¡Suscríbete al canal! Que de verdad parece que sí está muy bonita, sí es muy fina, de verdad que está algo preservado el molde, todo en esta figura parece estar correcto, pero la verdad es que tiene unos detallitos que no creo que sea posible que todos la vayan a querer adquirir. Así que quédense para que ustedes sepan de qué estamos hablando y por lo pronto vamos a ver en la cajita de este Goku Super Saiyan Blue, la verdad que cumple muy bien con lo que son las imágenes. Nuevamente podemos ver por ahí o denotar el cartón brilloso en esta pieza y pues el fondo del color totalmente blanco por ahí, el cartoncito que tiene por dentro. Vamos a ver también que no tiene los logotipos de Bandai ni nada de nada, solamente el logotipo de la marca Legend Creation. Y pues para compararla vamos a tener la figurita original aquí para que ustedes puedan ver el color. De verdad que pues en esta ocasión sí está un poco tenue en esta versión de Legend Creation, pero por lo demás pues son muy parecidas, muy similares. Ustedes pueden notarlo por aquí, vean. De verdad que está muy pero muy bien concebida. Vean por ahí atrás estas cajitas pues tienen su propia leyenda por aquí. Como ustedes pueden notar y pues lo que vamos a notar siempre es que no tiene por ahí la leyenda de Son Goku en la parte. Aquí tenemos la presentación y como pueden notar pues tiene tres caras intercambiables además de la que tiene puesta con la figura. Podemos ver también que tiene tres pares de manitas y una mano para lo que es la técnica de la teletransportación. Eso va a ser todo con esta. Aquí tenemos ya nuestra figura fuera del píster, fuera del empaque. Noten ustedes la calidad de esta pieza que nos ofrece Legend Creation. Yo les puedo decir que se ve muy bien a primera vista. De verdad que el molde se preserva bastante, está muy bonito, no brilla para nada. Los detalles están concebidos, tiene por ahí algunos sombreados muy tenues. Y pues en sí la estética y la línea pues de Goku se ve muy bien. De verdad que sorprende un poquito en cuanto a la calidad. Aunque amigos vamos a notar también algunas cosas más a detalle con todos ustedes para que puedan saber qué tanto puede ofrecernos. Aquí tenemos ya más a detalle nuestra pieza de Goku. Noten por ahí la calidad. De verdad que el molde está sorprendentemente bien hecho. Noten por aquí la musculatura, los detalles en el esculpido están muy bien preservados. Aunque no vamos a ver sombreado tampoco por aquí en las manitas. Y pues algo que sí les voy a hacer notar bastante es que por aquí el kanji no tiene forma redonda. Por aquí vean ustedes, tiene una forma extraña. Por aquí le hicieron una pequeña modificación al molde me parece. Para poder hacer que la figura vaya más hacia atrás, perdón, por ahí. Darle más articulación. Pero bueno, eso ya es una apreciación mía. No sé ustedes cómo la vean. Pero en sí la figura no brilla. Algo que tengo que decirles es que también tiene un peso bastante considerable. Pesa un poquito más que la pieza original tal vez. Y pues veamos todos los detalles. Como les decía, por ahí podemos ver algún sombreado muy, pero muy tenue. Pero sí es perceptible. Cosas bonitas con esta pieza. Y pues en cuanto a las diferencias con la figura original. La más garrafal pues va a ser esta, mis amigos. Nuevamente hacen lo mismo que hicieron con Vegeta y con Trunks. Pero en esta ocasión el pin va a estar demasiado, demasiado corto. Así que Goku no va a poder abrir las piernas para nada. Porque después se zafa completamente como ustedes pueden notar. Por ahí. También algo que vamos a ver es que ahora sí le pusieron la articulación aparte. Y pues eso lo delimita bastante. Si no la tuviera tal vez sí pudiera abrirse un poquito los pies. Y pues no creo que sea factible tampoco poder darle un poquito de abertura hacia arriba. Porque pues como les digo el pin es bastante corto. Como ustedes pueden notar. Así que amigos, esa va a ser una gran diferencia. Además de que pues ya vieron que en la cintura también se sale con bastante facilidad. Vamos a ver los puntos de articulación de la figura. Goku nos ofrece movimiento hacia arriba. Bastante excelente como ustedes pueden notar. Hacia enfrente. Vean. Bastante bueno. También lo ayuda al cuello. Vamos a tener la rotación angulada también. Y pues movimiento izquierda, derecha obviamente. Vean por ahí. Tiene un pin bastante grande. Así que tal vez sea compatible con los accesorios de las figuras de Dragon Ball. De las chilitas baratitas. Así que esto es lo que nos ofrece. Vean por aquí el rango de movimiento en los brazos. De verdad bastante. Vamos a tener también la rotación 360 en la manita. Y pues vamos a ver que también la hombrera tiene su movimiento. Y pues en esta ocasión la figura puede ir algo limitadamente hacia adelante y hacia atrás. Pero vean. Este es el tipo de articulación. Nada que ver con la articulación tipo Tamashinations. Y pues no tiene la mariposa como ya podemos observar. Y también va a estar un poquito limitado para que el brazo vaya hacia adentro. Pero bueno no tanto. Miren por ahí. Si va a poder hacerles una pose tal vez con tipo Kamehameha o algo así. Pero pues va a estar también algo limitado. Vamos a ver que tiene la rotación de lo que es el bíceps. Vamos a tener doble unión en el codo. Tal vez en esta ocasión si es un poquito mejor que la original. La doble unión del codo. Y pues vamos a tener lo que es la rotación y bisagrita. Goku nos ofrece rango de movimiento en el pecho. Como ustedes pueden notar. Vean. Ahí puede ir un poquito hacia adelante. Hacia atrás también puede ir. Bastante limitado. Pues va a tener un poquito de rotación angulada hacia los lados. Y obviamente pues tiene la articulación en la cintura. Aunque se sale con bastante facilidad. Como ustedes pudieron notar hace un momento. También va a tener la articulación en la cinta. Pero pues también como pueden notar. Sale demasiado fácil. Son modificaciones que van a tener que estar haciendo. Por ahí si ustedes pueden notar. O simplemente poner el dedo para que puedan rotar la cinta sin ningún problema. Como ya habíamos visto. Goku tiene pues este rango de movimiento hacia enfrente. Vean por ahí. Hacia atrás. No le limita para nada el molde. Aunque pues no. Lamentablemente no. No vamos a tener la articulación en la ingle. Y pues esto va a limitar el split. Así que solamente tiene movimiento hacia adelante y hacia atrás. Tal como pasa con Mr. Satan. Y como está pasando con Goku. También se desmonta con total facilidad. Vamos a tener la doble unión en la rodilla. Vean. En ese punto si es muy bueno. Y pues vamos a tener lo que es movimiento tipo bisagra en el empeine. Movimiento angular si tiene. Bastante bueno. Aunque pues no abre los pies. No sé para qué lo pudiéramos ocupar. Y obviamente vamos a tener movimiento de rotación. Vean por ahí la articulación sota que tiene por ahí. Así que pues va a estar muy bien la figura en esos aspectos. Aunque su mayor problema va a ser en la ingle. Así que amigos. Esto es lo que van a obtener con su figura de Goku Super Saiyan Blue. Bien. En cuanto a la parte de accesorios. Pues vamos a ver el primer rostro. El rostro neutral de la figura. Y pues puedo decirles que sí. Se nota bastante bueno. Una segunda expresión. Que es casi igual a la primera. Un rostro serio. Pero con una simple y sencilla mueca. Si ustedes pueden notar por ahí. Tenemos un tercer rostro. Y pues como pueden notar. Sí se ve un poquito desfasado. Por ahí los ojitos. No sé si ustedes lo alcancen a notar. Pero están descuadrados. Y pues un poquito desproporcionados. Podemos ver por ahí la mueca. Pero no es un trabajo fino. Además de que brille bastante. Y para terminar con los rostros. Pues tenemos por aquí la expresión de ira de Goku. Que pues ¿qué les puedo decir? No se ve del todo bien. Pero tampoco se ve mal. En la parte de manos. Pues podemos notar los tradicionales puños cerrados. A ver también un par de manitas extendidas. Vamos a ver las manos tipo Kamehameha. Aunque también tendremos dos manitas para pose de combate. Aunque será muy difícil ponerlo en alguna pose. Bueno y ya. Para terminar con los accesorios. Pues esta es la pose de la teletransportación. Tal vez sería la única. Que no nos va a estar dando tantas pues... Y para continuar pues aquí tenemos la comparación entre versión original y versión bootleg. La verdad es que pues la figura hace resomblanza bastante buena a lo que es el personaje de Goku. Su mayor problema pues es la articulación. Y pues ahí la calidad un poquito. Puesto que la figura bootleg si se nos va a estar desarmando a cada rato. En la mano tal como nos pasó con Mr. Satan. Pero pues vean ustedes las diferencias entre ambas piezas. Como les digo está muy bien preservado el molde. Aunque si vamos a ver que este es más esbelto y más largo también. Y pues cambia por aquí la parte del kanji si ustedes pueden notarlo. Pero en general la figura pues se asemeja bastante. Su problema mayor va a ser la articulación. Así que amigos si ustedes buscan una figura de Goku. Que pues les dé la semejanza a lo que es la figure. Esta lo puede hacer aunque no se lo recomiendo mucho. Porque pues la figura original tiene un costo muy accesible. Así que esta bootleg va a quedar totalmente descartada. Si es que ustedes quieren tener una figura un poquito mejor. Les conviene esperar un poquito y ahorrar más para comprar su figura. Bienvenido para comprar las expresiones. Pues aquí tienen la figura original de Goku con la bootleg. De verdad que a la bootleg le falta bastante. Aunque el color en el cabello va a ser un poquito más vibrante. Vean por aquí el rostro de Ira. La verdad que sí les digo. Esta figura pues vino con bastantes deficiencias en calidad. Y en cuanto a los delineados en los rostros. Tenemos la expresión seria. La expresión que viene por default con la figura. Y pues como pueden notar es la que más se asemeja a su contraparte original. Por este rostro pues sí podemos pasar un poquito la calidad de Legend Creation. Para finalizar tenemos el rostro con mueca de Goku. Noten por ahí. La expresión pues no se ve mal. Pero pues ¿qué les puedo decir? Deja bastante que decir. Pueden ver los pines de ambas figuras. Y no van a ser compatibles para nada las cabezas. Si es completamente factible pues es ponerle un rostro de la figura original. Y pues vean como ya cambia bastante el personaje con un rostro de los buenos. Y tal vez no sea compatible del todo. Pero aquí tienen a Goku con la cabeza de Goku Dragon Stars. El Super Saiyan. También pueden aplicar lo que es la cabeza de las figuritas. Por ejemplo estas que son bastante baratitas. Vean por ahí. Si le caben. Y pues pueden ustedes añadir un rostro de los de Goku o Saiyan Rise o nada. También son compatibles con esta carita. Ya lo hemos visto por ahí en videos anteriores. Y pues si es compatible con la anterior pues también lo es con esta cabecita. O esta expresión de Goku que es de mi Goku. Es el que ya había editado yo bastante por ahí. Que le pinté y todo lo demás. Así que amigos van a tener unas posibilidades muy amplias con esta figura. Aunque va a seguir siendo una figura muy limitada. En cuanto a... Y como comentario finales puedo decirles que esta figura pues no está recomendada del todo para todos ustedes. Tal vez en un 40%. Porque es una figura con bastantes problemas. No tiene articulación en la ingle. Y eso es algo a lo que ya Legend Creation pues se está acostumbrando. Después de habernos dado a Broly una figura bastante excelente. Una figura de verdad bestial. Y con una articulación excelente y completa. Nos está ofreciendo figuras pues mochas. Ahora sí que muy incompletas. Incompletas en cuanto a la articulación. Puesto que pues la figura es simplemente para estar así. Posando de pie solamente. No se puede hacer nada. No de nada vale que tenga articulaciones en la parte alta del cuerpo. Si no tiene articulación en la parte baja. Así que amigos pues. Esos son los problemas que vamos a tener con esta figurita de Legend Creation. Y también con la pasada de Mr. Satan. Aquí lo pueden ver comparado en escala. De verdad que si ustedes buscan economizar. Pues pueden tener las versiones de Dragon Stars. Que se mueven un poquito. O parcialmente mejor que esta. Si quieren una opción todavía más económica. Y con una articulación tipo SHV Works. Y muy buena. Pues esta es una opción también muy viable. Puesto que cuesta por ahí alrededor de 300 pesos. Y pues también. Si ustedes pueden modificar. Pues esta. Y pues esta que les puedo decir. Es una figura económica. Está alrededor de 1000, 1100 pesos. Y pues esta está alrededor de 500 aquí en México. La verdad que la diferencia. Yo creo que por el costo y por la calidad. Pues es una opción mejor. Que ustedes ahorren un poquito más. Y se compren este. Que de momento está muy accesible. En algunas partes lo pueden encontrar hasta en 800, 900 pesos. Así que amigos. Eso es una recomendación que yo les doy. De verdad que esta figura. Si me gusta bastante. Pero está bastante. Deficiente. En calidad también. Así que. Tomen en consideración. Lo que aquí les decimos. Y recuerden. Que si les gustan mis videos. Por favor. Apóyeme con su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Para que sigan recibiendo las notificaciones. De los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto. También compartan todo este contenido. Con más gente. Para que puedan acceder a lo que es la economía. Dentro del coleccionismo. De mi parte. El día de hoy es todo. Nos vemos en una próxima emisión. De este Zucanot. De No Cops. Y recuerden. Suscríbanse. Porque vamos a tener sorteitos. Por ahí llegando a los 2000 suscriptores. Gracias. Y hasta la otra. Bye. De No Cops. De No Cops.